A la origen del mar Me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó Que apareciera Y me creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza Y no me animé a decirte nada Pánico, por qué me rechazarás Como una semilla Que no puede ver a la luz Un dios sonrisa Mucho más profundo Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se enclaró en mis ojos Y mi sonrisa se encaró en mi cara Y se escurró la habitación de gente en el miedo Se escapó por la ventana Y me mandó una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a los jóvenes Que no se creen Nuestro humano Un saludo de la vida Ahí, a la orilla del mar Juntos a la lucha Solo un jazón Te nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tampoco el miedo permitió Que apareciera Y te crezó este amor Alimentándose en el sol De los amaneces Me aportó pollensa Y no te animaste a decir nada Pánico porque Te rechazará Como una semilla Que no puede ver a la luz Un de sus labios Mucho más profundo Y me mirabas Y me esperabas Y me esperabas Y tu mirada Se entra por mis ojos Y mi sonrisa Se entra por mi cara Y se entubó la habitación La gente del miedo Se escapó por la ventana Y el mundo no se creó La carretera Nos sorprendió La luz De un nuevo día Como a los jóvenes Adolescentes Entre tu mano Un nuevo día Y sin dormir Y sin dormir Nos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Alucinando al bonito De la paz que fue Corriendo a cannes De la paz que fue Corriendo a cannes De la paz que fue No en la paz La 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 O la 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 O 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 la la 1 no no La, la, la...